Hola amigos, bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Olga Villarreal los acompaña el día de hoy con una deliciosa receta. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un postre de piña y quínua. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de quínua cocinada. Una taza de leche de coco. Una taza de piña cortada en cubitos. Tres cucharadas de panela molida. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una astilla de canela. Y media taza de agua. Delicioso el postre que vamos a preparar el día de hoy. Como vieron es un postre de piña y quínua. Vamos a cocinar primero la quínua. Aquí tenemos la quínua lavadita. Entonces van a ponerla en una taza. La mueven, la mueven bien. Van botando el agua hasta que el agua salga limpia. Es importante hacerle esto porque la quínua tiene una sustancia que es amarga. Se llama saponina. Si no la lavamos muy bien y no le sacamos esa saponina nos va a quedar de un sabor desagradable. Y desafortunadamente muchas personas hacen la quínua así sin lavarla. O muy poquito o nada. Y les queda amarga y entonces dicen que la quínua es fea. La quínua es deliciosa y además es de un valor nutricional increíble. Tiene mucha proteína. Tiene calcio, tiene omegas, tiene hierros. Es un alimento muy completo. El alimento ha sido declarado como el alimento de los astronautas. Y ha sido declarado como el alimento más completo de la naturaleza junto con el amaranto. Entonces los invito a que en su dieta incluyan la quínua. Ahora se consigue muy fácil. En todas partes se vende. Está ya muy conocida. Aunque es un alimento ancestral. Muchos años duró perdida. Pero ahora ya en el mundo entero se conoce la quínua por todas sus bondades. Entonces la vamos a lavar muy bien y luego la vamos a poner a cocinar por una taza de quínua, dos de agua. La dejamos hervir aproximadamente unos 15 minutos. Luego cuando ya seque el agua la movemos con un tenedor un poquito y la tapamos. La dejamos ahí reposar unos 5 minutos para que ella se esponje. Y nos va a quedar deliciosa. La pueden usar tanto en platos de sal como de dulce. Como el día de hoy que vamos a hacer este postre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acostar la piña y la vamos a partir en cubitos. Porque la vamos a poner a calar con un poquito de, con la panela y la canela. Voy a ir agregando el poquito de agua para que se me vaya, me vaya soltando sabor la, la canela. Se le agregamos la canela y la panela. Las dos. Y vamos a dejar ahí que empiecen a hervir mientras yo voy cortando la piña. En unos cubitos pequeños porque después lo que vamos a hacer es acompañarlas con la quinoa y la dejamos reducir ahí un poquito. De esta forma la canela va soltando todos sus aromas y su sabor. Y entonces ahí, ya cuando agreguemos la piña, pues ya la panela está bien integrada con la canela y nos va a dar un sabor delicioso. Bueno, esta piña, hay mucha variedad de piña, ¿no? Esta es la piña golden, que es muy dulce. Entonces no necesita, pues, mucha panela. Pero eso es al gusto. Si ustedes quieren agregarle un poquito más, perfecto. Aquí vemos que está hirviendo. Entonces le voy a agregar la piña. Y la vamos removiendo para que ella se integre muy bien. Con la panela y con la canela. Ahí nos va a quedar como un dulcecito de piña. Vamos a esperar que vaya hirviendo. Mientras tanto les voy contando en nuestras redes sociales. Nos encuentran en nuestra página web. Estamos en www.lalunada.com Aquí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Tenemos 14 cursos. Dictamos ensaladas. Ahí hacemos 10 ensaladas. Cada una con su vinagreta. Hacemos el de leches. En ese curso preparamos 12 leches. Y con cada leche hacemos una preparación también. Hacemos el de panadería. Tenemos proteína vegetal. Donde hacemos hamburguesas de lentejas. Hamburguesas de garbanzos. Hacemos quibes. Hamburguesas de champiñones. Bueno, tenemos una variedad de cursos. Que los invito a que busquen en la página toda la información. Y además ahí también están las fechas de los cursos aquí presenciales. Si están en Bogotá, pues los esperamos. También en nuestra tienda. Estamos en galerías. Aquí ustedes pueden encontrar muchos productos vegetarianos, proteínas. Y bueno, espero que nos visiten gracias a las personas que han venido. También nos pueden encontrar en Facebook. Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos pueden buscar como Hogar TV Channel. Ahí se pueden suscribir. Nos dan un like. Y ahí pueden ver todos los programas que emite el canal. Bueno, miren la piña como está. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a poner la quinoa. Y vamos a esperar a que ellas también se sigan integrando ahí. Que se integren las dos. Y le vamos a poner leche de coco. La leche de coco mezclada con la piña nos da un sabor delicioso. Este es un sabor que es como piña colada. Entonces coco y piña, piña colada. Delicioso y muy nutritiva. Pues la leche de coco es muy rica. Ustedes la pueden hacer o la pueden comprar ya lista. Ahora también es muy fácil prepararla. Entonces vamos a ponerle leche de coco. La dejamos hervir. Y le agregamos también la vainilla. Esencia de vainilla. Entonces este postrecito lo pueden servir también de pronto como un para pasar la tarde. No siempre sobre el almuerzo. Lo ideal es, recuerden que en otros programas hemos hablado, dejar unos una media hora, una hora para comer el postre. No inmediatamente sobre el almuerzo. Entonces lo podemos tomar como de medias nueves o a media mañana. Es un postre rico. Es una receta deliciosa. Y aquí entonces ya le voy a agregar la leche de coco. No le vamos a poner mucha en este momento porque queremos que nos quede espesito el postre. Ahí lo vamos a dejar reducir un poco. Que él esté hirviendo unos 5 minutos más o menos. Y ya lo dejamos reposar para agregarle la vainilla. Siempre la ponemos al final para que la vainilla no se vaya a evaporar. Que nos quede el saborcito también. Vainilla con canela que tiene el postre pues nos va a dar una combinación de sabores deliciosos. Vamos a esperar que siga hirviendo ahí 5 minuticos y ya les muestro cómo va a quedar. Bueno, ya tenemos listo nuestro postre. Vamos a servirlo. Y solamente como por decoración le vamos a dejar la canelita ahí. Para que se vea bien. Bien bonita pero pues lógicamente que esa no es para que la consuman. Entonces miren qué rico este postre con proteína. Queda delicioso. Súper nutritivo. Una forma diferente de comer quinoa. Si siempre la comen solamente como arroz pues miren que hay otra forma de consumirla como postre. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por visitarnos en nuestra tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Y gracias por visitarnos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Los espero en otra oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!